Muy buenas a todos gente de Youtube Hoy estamos aquí en otro episodio del Tarrun Episodio 4 Y bueno, vamos a Continuar Que Ahora que es cuando Descubrimos los ascensores Esperando Un largo tiempo Vale Esperando 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 Dios, esto tarda siglos Mira, ya, ya, ya está, ya está Ya hemos esperado Bueno, va Dios Tú, una cosa, tío Es que lo único que saben es parlatonear Todos estos En fin Ah, vale Ahora pone Susi se ha unido a tu equipo Pero de verdad Sí, lo sé, canto fatal Pero es que me encanta mucho la canción Vale, ahora se supone Vale, ahora se supone que ahora se ha unido a nuestro equipo Pero de verdad Vale Ah, vale Tiene el casco como llorando Vale, acá Vale, ya está Tío, es que me encanta Vale, ok Aquí está el tipo de los puzles super malos Sí, aquí hay los puzles Esto dice que es muy bueno en los puzles Pero en realidad no se lo escurra nada Mirad Es que no se lo escurra nada No se lo escurra Pero nada Mirad, es que me encanta mucho esta canción Que no puedo parar de tararearla Vale, nos sentamos un segundo No se lo escurra nada No se lo escurra nada Cuando tú me vuelvas a pegar De la parte de ellos Y que sí, le dices Le dices Te lo escuro Quédate en el buzón En los desastres Vale, aunque, no sé si me acuerdo cómo era. Tío, es que me encanta mucho la música esta. ¡Ostras, otra vez el tío de los puzzles! El que dice que se los curra mucho, pero no se los curra nada. Es que no se los curra nada encima, tío. Se queda encima el maestro de los puzzles. Cuántas cosas hay aquí, ¿no? Vale, otro punto de guardado. ¡Oh, oh! ¡Mirad, tú, 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 tú! Tío, en serio, ¿qué? Vale, ya estamos cerca, ya estamos cerca. Ahora aparece el tío de los puzzles y nos tendremos que enfrentar a esa cosa de por chit del episodio anterior. No sé si es del anterior. No sé. Tío, ¿qué es otra vez esto? Tío, ¿qué es otra vez? 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 Ahora aquí se la ha currado más el tío. ¡Ah! ¡Eso duele! Vale, se la quito. Otra vez el Mario Bros. Vale, veamos si... Vale, ahora... ¡La corona! No quiero la... Tío, yo quiero la corona. Quiero ver qué me pasa. Vale. El final está cerca. El final está cerca. Vale. Vale, vale, vale. Dios, ahora... Esto es cuando... Ya no me voy a saltar más el diálogo. Esto ya... Es que ya me sé. Mira. ¡Ey! Ahí está Lancer. Por fin, por fin leo los diálogos. Desde el principio hasta el final. Padre... Lancer, mi hijo... ¿Has matado a los héroes de la... A los... A los... A los liners... ¿Cómo te mandé? No, no, pero... Pero yo qué sé... Pero no hace falta luchar. Solo... Y dice... ¿Están vivos? Sí. Y es... Yo qué sé. Mira. Es... Ahí está Susi. Es... Muy rosa... Y fuerte... Y... ¡Están ahí... Ahora! ¡Eh! 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 Un placer conocerte... ¡Lancer! ¡Lancer! ¡Mi hijo! Sí... Sí padre... De volver a pegarle a Ángel... Tú... ¿Recuerdas lo que te pasó? No... No... ¿Qué has hecho? Me has fallado... ¿Qué has hecho? Es que encima... No... No acabo de leer lo que acabo de decir... ¡Lancer! Pero bueno... ¡Déjalo ir! ¡Ja, ja, ja, ja! Me... Ya me dices que... ¡Le dejé ir! ¡Ja, ja, ja! Y yo qué sé... Lo... Y si lo lanzo... Y yo... Nada, que lo piense... Nada, tío... Y ahora... Si yo... Ahora se... Como que aquí... Se agachan todos... Y ahora... Aparecen como... Tres espadas de esas... En cada uno... Y dice... ¡Mira esto! Esto es lo que pasa cuando... Te haces amigo... De los landers... Luego... ¡Haz! ¡Eh! ¿Qué cojo...? ¡Tu traidor voy aquí! Bueno... Bueno... ¡Jefe final! Chicos... Jajaja... Para mi... Para mi... Para mi... Para mi gente... Soy el héroe... Pero para vosotros... Soy el chico malo... Titi... Titi... Eh... Espérate un momento... Vale... Ya está... Bueno... Ha habido un poco de interrupción... Porque mi madre... Me... Me ha dado algo... Para comer... Bueno... En fin... Pero... No... No impediremos esto... Vale... Vamos acá... Vamos a... Hablar con el rey... De momento... Silencio... Lightbringer... Estás cambiando... Tal... Hablar... Se convierte en coraje... Vale... ¿Cómo os atrevéis... Lightbringer? Es que encima... La música para mi... Está todo épica... Vale... Ahora... Con Susi... O... Es Susi... Sí, sí... Vale... Escucha... Lancer... Es mi amigo... A ver... Vale... ¿Quieres ver lo que puedo hacer? Vale... Eso sí está cambiando... Hablar se convierte... En... Bastar rojo... Ahora queda... No, o sea... Este me lo conozco también... WOOOOOOU... TORO... 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 Vale... Tendremos que defender todo el rato... Si no queremos... Dañarlo... En mi caso... Claro... TORO... 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 ¡Ufú! 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 ¿Qué? ¡Ah! ¡A ver! ¡Vale! ¡Mmm! ¡Dios! ¡Es que soy muy pro esquivando! ¡Mmm! 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 ¡Vale! ¡Ya empiezan a aparecer estos pequeños họp! Tor 경우에는 zoom ¡Mmm! Paraチcoaaan me entraba Meiges 8 9 10 12 11 30 70 30 31 31 31 31 32 el episodio 1 cuando acaba lo retiro si queréis podéis mirar el episodio 1 y ver lo que dije al final del episodio si intentéis inglés podéis pausar el vídeo y leer lo que pone por si no queréis que me lo salte, yo iré así poco a poco por si queréis leerlo pero como se va a morir si no le ha atacado pero como se va a morir si no le ha atacado vale creo que en este vídeo creo que no va a hacer falta tantos cortes vale, todos si yo ya lo sabía, si yo ya he jugado la Switch y ahora se acerca y dice ¿tú eres el líder? ¿lo veis? ¿veis como ya lo jugué? ya ves cuando se le ve la cara cuando se le sale de un montón de cosas y te sigue así y le quedan un minuto hasta aquí a ver, a ver de la prueba le está alineando la duda vale, vale ¿por qué? porque viene de la verdad la cama ¿qué es lo que pasa? no, de mí va a pasar 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 No lo voy a ver porque es que no me apetece You, you little pumpkin Y yo lo he repetado porque no lo he repetado No lo he repetado a él, no, a él no No lo he repetado porque la gente le ha repetado a él Pero si él no tiene entre ellos, no le ha hecho, si lo pegó ¡Gracias! 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 Ahora aquí se desen más cara Obviamente, mira, mejor no hago spoilers Porque si alguien Está viendo esto y no ha jugado Del perro, es que no quiero hacer Spoiler, es que, es que, es que, es que ¿Por qué hago tantos spoilers? Bueno, aunque también estoy haciendo Spoilers con mi propio vídeo La verdad ¡Gracias! Vale Ahora tenemos que ir por aquí Vale, preparados Listos No hay vuelta atrás Bueno, eso es lo obvio Cuando ya se está apuntando a acabar el juego Vale, tres, dos, uno ¿Esta es la fuente? Hostia, mira, hasta Susi ha dicho lo mismo que yo ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha pasado? No puedo ver nada ¡Ey! ¡Ey, mira! ¿Eh? ¿La clase que nunca se usa? ¿Cómo no se acaba aquí? ¡Ey, Cris! ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Esto no ha sido un sueño o algo? ¿No lo ha sido? ¿No? Da igual Estaba diciendo Solo vamos a contarle al fin lo que pasaba mientras hablo Hombre, el sol está yo que sé Da igual Da igual Solo voy a ir a mi casa ahora No, da igual Bueno, da igual Aunque si vosotros entendéis algo Te veo después ¿Creeis? ¿Creeis? Volvamos aquí mañana, ¿vale? Para después La puerta está bloqueada La puerta está bloqueada Si puedo volver ¿Qué pasa si voy? La puerta está bloqueada Ahora no te llama aquí, Toria ¡Creeis! ¿Qué ha pasado? No Te estaba en el coche esperando En el cole Te estaba esperando después del cole Por media hora He llamado Y llamado Pero no lo cogías Has preocupado mucho a tu madre Chris Estoy defraudada Voy Voy a pegarte ¡Uf! ¿Ah? ¿Eh? ¿Un amigo? Chris Voy a hacer una excepción por esta vez Puedes continuar con tus aventuras Un Un poco largas Pero Tienes que volver a casa Tienes que irte a la cama pronto Te veo pronto, cielo Clic Colgo Dios, espérate Antes Antes quiero Antes de De finalizar con La serie Quiero Visitar A alguien especial ¡Sí! Sans el esqueleto También está aquí ¿Quién es? ¿Qué es, niño? Sí, sí Sans El nombre es Sans Sarno el esqueleto Soy nuevo en la ciudad ¿Qué pasa? Leaf, Star, Friends Me he mudado Ahora me he mudado aquí Pero A ver Mi profesor Mi profesor Mi madre Tu madre ¿Eh? Más tarde Estoy preparado Para ser amigo De tu ma Madre A ver Me hice amigo tu madre La otra noche ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Genial Viene a la tienda Para comprar chocolate Yo que sé Bueno, da igual ¡Ey! Estás ocupado mañana A ver Esto Wow Joan Ceroquiles Dime que ¿Cuándo me va a dar su número? La verdad es que Vi Y luego nos Es que me acuerdo Que hice algo en la Switch Que Hablar con él Un rato Me dio su número Y después Cuando volví a casa Ponía que no es su número Bueno, en fin Hombre, pero Ostras Pero está afuera no ha ido Si es Monster Kid ¿Alfis? Oh, Chris ¿Estás bien? Estoy preocupada Dios, pero Alfis ¿Esto cómo es que no lo he visto en la Switch? Esto Veamos si nos hace una pregunta Bueno Aunque no he visto Alfis La verdad Bueno, en fin A ver Quiero hacer antes una visita especial Que no es a Sans Sino es Al antiguo Rey del subsuelo Oh, hay alguien ahí Espera un momento Que termino de regar las flores Ya está Hola ¿En qué puedo a... Oh ¿Qué es? Oh, lo siento Había olvidado Que no te gusta Que te abracen así Bueno Ahora Ve Ahora Puedes ayudarte a ti mismo Para todo lo que quieras Bueno Antes Antes quiero ver Tú, 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 tú Flavie Flavie Está aquí, tío Que Flavie está aquí Tú, tú, tú Flavie, Flavie Tú, 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 tú Bueno, aunque no está viva Bueno, esto hace como un poquito Referencia a las almas humanas Tengo presentimiento La verdad Es una puerta Es una puerta Está cerrada Bueno, en fin Ahora apuesta que cuando salgamos Nos dará unas flores Y se las podemos dar a Toriel Pero Toriel no las va a querer Ya, ya, ya diré yo lo que dice después Toma Para tu madre Es un secreto Has obtenido Un cubo de flores Que te ha sorprendido a Cris Pero no se llama Frisk O es que lo han entendido mal Bienvenido a casa, cielo ¿Te has divertido con tu amigo hoy? Por el camino Solo estaba Estaba terminando De cocinar un pastel Tienes que ir a cama Para que te levantes bien Pero no te comas Pero no te la comas Ahora ¿Vale? Bueno, antes le voy a dar las flores Cris, ¿qué pasa? Cielo Flores Oh, Cris ¿Flores? ¿Para tu madre? Oh, cielo ¿Eh? Estas flores son de él ¿No es cierto? Oh Err Bueno No te No te preocupes Cris Voy a buscar un lugar Donde ponerlas Que seguramente Que es aquí Bueno, en fin ¿Me voy a ir a la cama? Eh, es este No, esta Este no es Estas Estas No, no Dice Te vas a la cama Este capítulo De tus aventuras Terminará ¿Quieres irte a la cama? Has decidido Irte a la cama Vale Ahora yo ya sé Lo que va a pasar Pero no quiero decir Nada Porque no quiero hacer Spoiler Para quien no haya visto El Tarrón Y quiere verlo Al final Para que se haga spoiler A sí mismo Sin querer que escucha Tú Tú, tú Estoy viendo Ahí Justo ahí Un póster De Flowey Al lado Creo que es la cama De Arriel ¿No? Que tiene mucho estrofo De encima Sí, sí Yo ya sé Lo que va a pasar Ahora Pero no quiero decirlo Porque no quiero Que Diga Que esto Que no quiero hacer spoiler Mmm ¡Ay! Que yo sé Lo que va a pasar Ahora Sé lo que va a pasar Y ahora No debería faltar Bueno Esto es todo Ahora solo terminan De venir los créditos Lance, Rudy, Gatti Clover King Clover King Yo qué sé Dios Para un capítulo 1 Dios Para un capítulo 1 De un videojuego De 8 bits Se necesita Se necesita Mucha gente La verdad Aunque la canción Es muy bonita La verdad Bueno Continuará En el capítulo 2 Dios Bueno Espero que os haya gustado Y Adiós Adiós